Mi nombre es Isabel Maragón, habitante de la calle 734-88. La problemática que tenemos aquí desde hace muchos años es de las inundaciones. Así puede ser 15 minutitos y tenemos el problema que se llena de agua y no abastece la tubería que hay no abastece a sacar el agua que llega de las otras calles del parque, de la iglesia hacia abajo. Ya en los tres días inmediatamente hubo una inundación que ya prácticamente nos daba el agua a la cintura y las camas, todo se pierde, todo se marcaba y nosotros no estamos en las condiciones. ¿Aproximadamente qué enseres han perdido ustedes en contra de esta problemática? No, pues en esta oportunidad no se ha perdido ahí, no se ha perdido nada porque hay un muro como de 80 centímetros. Ahí se ha perdido más de 10 colchonetas y colchones. Oigan, pero las otras... Ah, 10, ya era ahí. Y más que así. Digamos, aquí se ha perdido, aquí no ha habido veces de sacar colchonetas toda la gente y todo, pero eso nos ha dicho pues, allí el muro que yo, la casita que yo vendí, eso tiene más o menos un muro de casi de un metro. Porque no nos trae locura. De Opinión TV, imagen de Acacías.